Bienvenidos al informativo del mediodía, detrás de la herencia de un comendador que data del año 1700, un centenar de personas fueron víctimas de estafa. La fiscalía zonal de Mariano Roca Alonso, unidad penal 2, ha librado orden de cautura contra el Guillermo Saúl Américo. ¿Quieren pasar a hacer la denuncia? Vayan a la unidad penal 2 de Mariano Roca Alonso a hacer su denuncia para que este tipo de hechos no quede impunos. Les aviso que la sucesión supuesta del comendador Correa ya es un tipo de estafa que se implementaron en los años 90, donde se den derechos y acciones, pero no existen bienes para repartir en la herencia. Patrono del pan y el trabajo, estamos hablando de San Cayetano. Mucha gente tiene su estampita en la billetera, en el bolso, en la cartera. Que está con este día la Carugasú, Cosán Torera. Este es mi santo, porque es el único que te da abundancia, prosperidad, todo, y el trabajo también. Agradecerle por la vida y de lo que nos ofrece él también. Con el milagro que tiene, siempre vamos progresando en la vida. Y que siempre nos provee el pan, trabajo, en primer lugar, y su bendición para nuestra familia. Y que siempre nos provee el pan, trabajo, en primer lugar, y su bendición para nuestra familia. Agentes del medio ambiente por fin pudieron dar con el polémico monito de San Bernardino. Cuando él está, los niños no pueden salir ni al recreo ni nada. Tenemos que estar todos encerrados. Llegamos hasta la escuela Máximo Jiménez Hernáez, de la ciudad de San Bernardino. Nos llegó el reporte de un mono suelto que anda rondando por la zona y que es bastante violento. Según nos comentaron, el mismo ya atacó a tres personas. Más bien persiguen a las criaturas y a los padres también que vienen y quieren morderle a las criaturas. Nosotros, por ejemplo, cuando él está, nosotros ya nos reguardamos todo adentro en aulas. Inclusive los padres vienen a retirarle a su hijo cuando sabe que el monito está en la escuela. Y hace muchísimo tiempo, hace muchísimo tiempo, inclusive antes de las vacaciones, llegó a morderle a una compañera, a una profesora. Y desde esa vez que tenemos mucho miedo, porque es una criatura que nos golpea la puerta, quiere, todo quiere hacer. Y él se iba a dirigir hacia la escuela para un ensayo y el mono estaba frente de casa. Al verle a mi hijo salir de casa, le atacó el mono y se subió por él. Primero le mordió en la oreja, después le mordió justo... Mi hijo se quería defender, le quería tirar al mono y ahí le mordió en sus dos dedos de ambos lados. Luego de seis meses, por fin pudieron capturar a este monito. Él fue traído hasta esta clínica veterinaria en donde fue revisado y se pudo diagnosticar que inclusive le llegaron a dar bebidas alcohólicas y otras sustancias. Este sería uno de los motivos por el cual él tenía un comportamiento bastante violento. Le revisamos antes que se despierte y estaba súper bien. No tiene hematomas, no tiene parásitos, todo está súper bien. No le podemos dar todavía nada para que coma por el tema de que le cedaron. Hay que esperar por lo menos unas cinco a seis horas para poder darle algo para que pueda comer. Nos indicaron que van a venir lo de vida silvestre para poder llevarle. No sabría decirte exactamente qué van a hacer ellos con él. Seguramente van a soltarle, pero yo no estoy tampoco muy de acuerdo en eso porque él ya está acostumbrado a que las personas le den su alimento. O sea que él no va a poder buscar por sí solo, por ejemplo, su alimento. Y más si está con otros animales, va a estar en riesgo él porque puede ser que se lastime, le lastimen a él o él lastime a otros animales. Entonces va a ser un poco complicado porque él ya es un mono domesticado. Los pobladores de la zona solamente piden que él mismo sea llevado a un lugar seguro en donde pueda vivir bien. Primeramente estuve en Barrida. La parte de Barrida, cinco años y de allí vine a la parte de Recolestón. ¿Y por ejemplo no te doy miedo aquí el estar acá? Claro que sí, por adrenalina, sí. Pero a mí me gusta, déjenme hacer lo que a mí me gusta. Un barrio de la ciudad de Limpio quedó horrorizado la tarde de ayer con un hallazgo que se dio en este punto del departamento central. Hablamos del cuerpo de una mujer, Raúl. Esa sigue rolando y estaba totalmente desnuda. Y lo que conmocionó a todo el barrio y a la ciudad es la forma en donde se encontró el lugar específicamente porque fue dentro de un pozo. Y justo ayer cuando estaban por retirar el cuerpo, ¿qué fue lo que pasó? Cayó nuevamente. ¿Por qué? Porque el cuerpo tenía atado una piedra. No podían sacar ya que utilizaron esa piedra para que el cuerpo no pueda flotar según las primeras averiguaciones. Pero escuchemos lo que decía en principio la fiscal Sara Torres con respecto a este procedimiento. El cuerpo de esta mujer va a ser llevado a la morgue y entonces gente que haya denunciado desaparición de mujeres, familiares mujeres, va a estar eso en la morgue seguramente. Se va a hacer el procedimiento para ir a reconocer. ¿Avanzado estado? Por lo que se ve no tanto, pero hay procedimientos que vamos a tener que hacer en la morgue. Nos dicen los bomberos que aparentemente la víctima tendría tatuajes. Pero eso hay que lavar, hay que medir, hay que describir uno a uno para poder realmente saber eso. Aparte también debemos analizar o lo forense tiene que ver si hubo otro tipo de violencia. En principio por la forma en que está el cuerpo podemos decir que pudo haber sido una muerte violenta. Una muerte violenta probablemente decía la fiscal Sara Torres. Esto se va a determinar con la autopsia Raúl. Ahora se sabe si algún familiar apareció en las últimas horas, personas que tienen a sus seres queridos desaparecidos. Ahí en la zona de limpio hasta el momento es un misterio la identidad de esta mujer. Se presentaron varias personas, incluso una mamá se acercó para preguntar. Pero sin embargo todavía no se puede identificar a la mujer. Es por eso que va a ser vital la autopsia que se va a realizar hoy a las 14 horas. Si bien los investigadores del departamento de homicidios ya tienen una posible identidad de la mujer. Pero no quieren dar a conocer todavía por un tema de protocolo y también de investigación. Quieren la certeza de que se trata de la mujer que ya tienen en carpeta. Y posterior a eso ver si efectivamente fue una muerte violenta. O como fue que paró el cuerpo de la mujer en este pozo. Mientras vamos a escuchar también lo que decían los vecinos quienes se percataron de este olor nauseabundo que ya venía del pozo. Un señor encontró, vino a cavar, se boía y vio la mosca toda ahí con olor ya. Y revisaron y encontraron el cuerpo. No, no, ahí desaparecía por acá. No escucharon nada, no vieron algún vehículo extraño que entró ahí. No, lo que yo supe que el sábado hubo fiesta allá en la pileteada. ¿Hay un balneario acá? Sí, hay un balneario y hubo fiesta ahí. Y puede ser de ahí. ¿Y así en ropa? Desnuda y ya está, sí. Desnuda total. ¿Ese ruido que se escuchó que fue grito, pedido de auxilio? ¿Algún comentario ahí? Eso que escucharon, un grito a la madrugada. A la madrugada. ¿Sábado? Sábado a la madrugada, sí. Se ve que le vinieron hacia acá a matar, le tiraron a... Ay, nací, primera vez, ¿por qué esto no es así? Pasamos acá. Al menos una mujer. A lo mejor ya tenemos todo miedo allá acá. No, es de acá. No, es de acá. Oye, güerú, chupé. Oye, güerú, en la prójimo. ¿De qué mensaje no? ¿Se habla por el morir? No, no, todavía Dios no guarde libre. Yo tengo hijos y no. Rápido le llamaron a la policía. El señor salió gritando ahí. Salió, dice, dice, pero... ¿Qué pasa con el don Silvio? 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 Sí, bueno. El hecho que hacía mención, primeramente, la fiscal Sara Torres, Raúl, los vecinos también. Hablamos de una mujer totalmente desnuda. Esto hace presumir que pudo haber sido víctima de violencia sexual. La piedra que estaba por el cuerpo para impedir que flote el cuerpo. O sea, tiene todos los condimentos de una muerte extremadamente violenta. Totalmente, tiene esos condimentos y ya adelantaban a algunos vecinos incluso que el hecho no habría sucedido allí, sino que llevaron el cuerpo de la mujer para poder arrojar a ese pozo. Por eso también ella estaba desnuda y también con la piedra para evitar que el cuerpo pueda flotar. Ahora, reitero esto, la autopsia va a ser fundamental porque se va a realizar a las 14 horas. Si bien el departamento de homicidios ya tiene una identidad, van a corroborar dicha identidad con la autopsia que se va a realizar. Y vamos a estar atento a esto, Raúl, a la diligencia que se va a realizar esta tarde en la morgue judicial. Muchas gracias. La Fiscalía Zonal de Mariano Roca Alonso, Unidad Penal 2, ha librado orden de captura contra el Guillermo Saúl Américo. ¿Quieren pasar a hacer la denuncia? Vayan a la Unidad Penal 2 de Mariano Roca Alonso a hacer su denuncia para que este tipo de hechos no quede impunido. Les aviso que la sucesión supuesta del comendador Correa ya es un tipo de estafa que se implementaron en los años 90, donde se den derechos y acciones, pero no existen bienes para repartir en la herencia. La Fiscalía Zonal de Mariano Roca Alonso Novedades del Plano Político, Fernanda Chamorro, ¿cómo estás? Un gusto. Buenas tardes. Sí, ¿cómo te va? El saludo para vos, Roberto, y para todos los televidentes. Vamos a escuchar brevemente nada más aquí lo que dice Carlos Agüero. Pues somos un país soberano, no somos una republiqueta. Es una verdadera vergüenza y ojalá, presidente, ojalá, presidente, que el día que vayan, se han escoltado, aunque sea por helicóptero, 20 patrulleras, inclusive policías y militares, hasta el aeropuerto, para que vayan a su país. Muchas gracias, presidente. Bueno, cuestionando el senador Carlos Agüero la imagen y hasta la vida íntima del embajador Mark Osfield, pero diciendo él en un momento dado, conste que yo no soy homofóbico, él decía que ojalá que cuando Mark Osfield salga del país, vayan escoltados hasta con otras avionetas y helicópteros junto con su marido. No sabemos si decirle embajador o embajadora, era otra de las frases que mencionaba en este aspecto. El senador Carlos Agüero, en medio de una férrea defensa que se está desarrollando aquí en plena sesión de la Cámara de Senadores, al expresidente de la República, Horacio Cartes. Si bien es cierto, ayer ellos tenían otra postura, ellos decían que estas sanciones directamente afectaban a la imagen de tabacalera del STSA, nada más y poco y nada, restando la importancia incluso a lo que podría llegar a generar o a la preocupación que le pudiera generar a Horacio Cartes esta situación. Hoy, lejos de esa línea discursiva, están defendiendo constantemente al expresidente de la República y actual presidente del Partido Colorado. De hecho, que hoy han emitido un comunicado firmado por senadores de la ANR del Partido Colorado, en donde dicen que en este caso le dan todo su respaldo y apoyo al presidente de la nucleación política, Horacio Cartes, ante el intento de afectar y perjudicar su figura, con una sanción a una empresa paraguaya que anteriormente era de su propiedad. Cartes ganó legítimamente las elecciones internas en el 2022, a pesar de una campaña de persecución de este comunicado, y allí, pese a todo eso, finalmente buscaban la salida algunos grupos, la caída del Partido Colorado en las elecciones 2023 y de sus aliados internacionales que abiertamente propiciaban la alternancia en el poder en la República del Paraguay. Sigue rezando este comunicado que también dice, rechazamos categóricamente la intromisión extranjera en nuestro país, y hasta exhortan los senadores de Colorado firmantes que la Cancillería arbitre medios diplomáticos necesarios para que ningún Estado extranjero aplique o siga aplicando sanciones a personas físicas o jurídicas paraguayas, sean en procesos administrativos o judiciales, sin otorgarle la oportunidad del derecho a la defensa de ser informado previamente de qué es lo que se actúa, revisando y verificando las pruebas de cargo y ofreciendo las de descargo. Lo digo bien, es parte de lo que reza este comunicado que menciona y que hay que también decir, no fue firmado por la totalidad de senadores colorados, no firmaron Lilian Samaniego, tampoco Juana Fara, Luis Petengil tampoco lo hizo, Arnaldo Samaniego ni Blanca Ovelar. Hasta el momento son los cinco senadores que se rehúsan a firmar este comunicado de apoyo al presidente de la ANR y expresidente de la República, Horacio Cartes, mientras aquí, lejos de tratar otros temas de interés, están netamente enfocados a defenderlo a él después de lo que se daba a conocer ayer de parte de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay. Bueno, en este caso hablamos de una sanción a una empresa que en teoría ya no le pertenece al presidente de la República, Horacio Cartes, en su momento sí lo fue, hoy ya no, porque él terminó vendiendo sus acciones. Y por otra parte, el comunicado termina diciendo prácticamente lo que ya se había mencionado anteriormente, de Estados Unidos cuida sus intereses y habla de operaciones que no se pueden realizar en su país, como así también negó en su momento ya el derecho de admisión al presidente de la República, porque cada quien tiene la libertad de recibir o no en su país a quien ellos crean conveniente. Exactamente, además, lo que decía y reitero nada más, lejos de esa línea discursiva que ayer mantenía que decían, no, esto no le quita el sueño a Horacio Cartes, esto no tiene nada que ver con él, ya directamente es con Tabeza y no con él. De igual manera ahora el apoyo continuo, el respaldo de los senadores se sigue mostrando aquí, incluso metiéndose con la vida íntima de una persona como el embajador, que más que nada hace de vocero en nuestro país de las decisiones que ya han tomado desde la propia OFAC, desde el gobierno de los Estados Unidos, se centran nuevamente en cuestiones y en narrativas un poco más superficiales que hace referencia a la crítica directamente en contra de la figura del embajador saliente Mark Osfield. Sí, de hecho que lo escuchamos al diputado Núñez, al senador Núñez, perdón, haciendo referencia, no es la primera vez que emite comentarios relacionados a la vida particular del embajador, pero después del anuncio que se hizo ayer, el propio secretario del Departamento de Estado llegó a utilizar sus redes también para referirse a esta sanción que definitivamente no pasa por el embajador Osfield, quien es simplemente el vocero y la decisión viene mucho más arriba. Claro, yo creo que equivocan cuando apuntan a nivel local, sencillamente a un embajador, tal, y como sabemos de manera permanente, a nivel de todos los países, al menos democráticos, ellos van rotando. Y quedarse caseramente con Osfield creo que se equivocan en cuanto a la línea de flotación, porque esto viene directamente de Washington. Haciendo el análisis claro, está el que le da un matiz político, yo le escuché también hablar a los abogados de Tabeza que van a seguir peleando allá, tratando de alguna u otra manera minar lo que se tiene de referencia. Hay que agregar a esto, y comentábamos con Silvio Cuevas, que la OFAC utiliza incluso los documentos que elevó esta empresa para que finalmente eleve los niveles de sanción. Algo está fallando en la estrategia en cuanto a lo que ellos consideraban como acertada. Sin embargo, se complica cada vez más y más la situación de esta empresa paraguaya. Es así, y desde Tabeza anuncian la presentación de un recurso de reconsideración, pero habrá que ver qué trámite se le da a ese planteamiento, porque los argumentos esgrimidos para la aplicación de esta sanción a Tabeza son bastante relevantes, y todo indica que las autoridades norteamericanas, la OFAC en este caso, se va a ratificar en esa sanción ya aplicada, y bueno, que otros mecanismos le quedarán a Tabeza. Se queda 50 corriente en dólares, sin posibilidad de exportar ya al mercado norteamericano. De hecho, el propio José Ortiz reconocía que en los últimos tiempos venían incrementando ese nivel de envío de mercaderías a los Estados Unidos, y ahora todo eso se frena por la aplicación de esta sanción. Fue muy claro ayer y hasta sincero, Silvio, cuando decía, primero no vamos a tener la posibilidad de operar con un banco, y sugería así en zona que a lo mejor lo hacían en efectivo y en guaraníes. Ahora, cuando OFAC cuestiona que se compró en cuotas, parece que allí lo que estuvo lo rolando, porque si era el contado, a lo mejor a estas alturas no se elevaba el nivel de sanción, porque tampoco se puede partir la premisa que Cartes iba a donar sus acciones. Hay muchos puntos que hay que analizar dentro de todo eso, porque de acuerdo al acta de la sociedad, cuando se hizo la venta de las acciones de Horacio Cartes a Tabacalera del Este, se fijó en 10 cuotas. Estamos hablando de una transacción por un monto de 1.6 billones de guaraníes. Eso fue lo acordado. Y fijaron en 10 entregas. Lo que muchos decían es que eventualmente, si es que se gestionaba un préstamo de un banco, se pagaba por la totalidad, quizá no había inconveniente. Pero en este caso... Ellos entraron en contravención porque OFAC estableció un tiempo. Un tiempo. Y se salió de ese tiempo. Y a partir de allí, entonces, ellos consideran que se hizo caso omiso a la recomendación. Y ojo con la advertencia también para cualquier otra empresa que pretenda negociar con Tabesa, porque también se expone a este tipo de sanciones. De hecho, esta sanción a Tabesa es la última en aplicarse, porque ya otras empresas, también del ex presidente de la República, habían sido objeto de sanción ya meses atrás. Y lo de Tabesa se dio en los últimos tiempos y se ratificó en la víspera. Claro. Y lo que mencionaba Roberto, simplemente para reforzar eso, ¿por qué se da la sanción a Tabesa? Porque habría pasado el plazo que estableció la OFAC. Porque, de no ser así, también tuvieron que haber sido sancionadas otras empresas. El tema de las gasolineras, que también Carte tuvo que desprenderse en su momento y varias otras empresas que él tenía. Entonces, por ahí vendría la mano en la sanción que aplica los Estados Unidos contra Tabesa. Claro, porque si uno se pone a analizar el documento, porque acá en grado, no sé si valdía el concepto de apelaciones, es que los abogados de Tabesa incitían en demostrar todo legalmente con los antecedentes. Sin embargo, en esos antecedentes constan lo de la financiación, en 10 cuotas. Y en la línea del tiempo, eso pareciera ser que se jugó un pequeño alargue y ahí es donde los árbitros del tío San consideran que ya daba para una doble amonestación que muchos consideran incluso que después se vendría la roja. Vamos a ver cómo transcurre la cuestión. El parlamentario, Billy Báez, que también habló sobre este tema. Tiene otra versión totalmente opuesta a la sostenida, lógicamente, por el sector oficialista. En realidad, escuchamos todo tipo de argumentos desde el sector político con respecto a la sanción que hoy, nuevamente, los Estados Unidos impone a Tabesa, una empresa tabacalera que fuera del expresidente de la República, Horacio Cártez. Todos los argumentos que vemos son argumentos políticos con el simple hecho de tratar de justificar las acciones. Es imposible creer que sea una guerra comercial. Eso es un dislate total. Bien, esto daña a la imagen del país y lo que deberíamos hacer nosotros es pedir que la justicia paraguaya, en este caso el Ministerio Público, pueda tomar acciones y pueda decir si esto es cierto o no es cierto. Bueno, también habló la diputada Rocío Vallejos. Ella hacía referencia que en este caso hay que ir dividiendo las cuestiones porque estamos hablando de una empresa privada que en su momento perteneció a Horacio Cártez y que la sanción viene a esta empresa específicamente. Y por otra parte, también hace referencia a causas contra Horacio Cártez que está en la fiscalía actualmente y que no está corriendo. Hace bastante tiempo ya que se abrió una causa y que no hay respuestas por parte del Ministerio Público a estas denuncias y estas causas que fueron abiertas en el Ministerio Público. Bueno, este es un problema particular de una empresa que lógicamente colateralmente toca al expresidente de la República y al presidente del Partido Colorado. En realidad a mí me preocupa un poco en el sentido de que esto no se mezcle con lo que es la República del Paraguay. Es una cuestión que seguramente el expresidente y su equipo jurídico con los representantes de la empresa Tavesa van a ver los mecanismos para poder subsanar su problema. Me preocupa de cómo afecta esto al sector político, que en este caso debería responder a toda la ciudadanía, ¿verdad? Me preocupa, por ejemplo, que un miembro del jurado de un juiciamiento de magistrados vaya a que en algún momento pueda llegar a juzgar a alguien si existe alguna cuestión de la justicia, aunque nunca hubo un avance en la investigación de la justicia con relación a estos temas, hay que decirlo también. Bueno, sin duda acá hay que dividir muy bien el debate. Está el punto legal, el aspecto, ¿no? Para eso están los abogados de Tavesa. ¿De que tiene un componente político? Sí tiene un componente político. Porque decir que Mark Ophiel no jugó un partido acá a nivel local en las generales es también ser obtuso. Entonces, evidentemente que los seguidores de Cartes van a buscarle la vuelta a nivel político. O sea que empezaron criticando, recuerdan otra vez que ganaron muy lejos y que Efraín Alegre quedó por el camino. Ahora le escuchamos a Rocío Vallejo insistir otra vez porque son varios andaribeles. Una cosa es los Estados Unidos, otra cosa se habla de pechi, finalmente lavado de dinero. O sea que acá es como que te reparten los naipes, este Rolando, y muchos quieren rebarajar. Entonces, muchos dicen por qué se le respalda a Cartes cuando que la empresa que es cuestionada por los Estados Unidos ya no es el grupo Cartes. Y porque tiene una derivación política, es muy sencillo. O sea que si uno trata de entender, claro que cada equipo y cada partido, cada grupo partidario va a buscar llevar agua a su molino. Y como decía ayer Celeste Amarilla, nosotros pensamos que se achicaron todas las letras y que ya no teníamos fuerza. Y con esto otra vez reverdece y muchos van a querer empujar precisamente para que se complique aún más la situación de este hombre cuya imagen estamos viendo en pantalla. Ahora, la afecta decía Rocío Vallejo, la imagen del país y se da llamativamente después de que hace poco tiempo Paraguay obtuviera la certificación y grado de inversión a nivel internacional. ¿Esto va a incidir en esa situación o no les parece? Y yo creo que lo que se evalúa ahí son los números, Silvio, las proyecciones financieras. Porque si fuese por Cartes, hace 10 años venimos hablando de él y pareciera ser que poco o nada importa, al menos a los organismos internacionales que son muy fríos a la hora de mirar las cifras. Pero también se busca de alguna manera un argumento sólido para contrarrestar lo que impuso o ratificó los Estados Unidos con esta última sanción. Empezamos escuchando la primera versión de que esto sería una reacción del expresidente de la República, Mario Abdo, que fue tirado de los pelos porque no creo que Mario Abdo tenga tanto peso como para influir en los Estados Unidos directamente. Era como cuando se dijo que Lilian Zamaniego se fue como enviada y que supuestamente habló con unos senadores. O sea, era darle un poder superlativo a Zamaniego y también creo que ahora se equivocaron de estrategia al darle, pero el carácter de Superman que agarraba el teléfono y hablaba con Biden, ¿no, Amarito? Después saltó el tema comercial, que decían que era una disputa entre dos empresas vinculadas al mundo del tabaco, al mundo del cigarrillo. Esto escuchamos ayer a la tarde. Hoy nuevamente volvemos a hablar de que es una cuestión que fue, a ver, que impulsada por Mark Ophiel. Es un discurso también que viene repitiéndose muy constantemente y todos sabemos que por dónde viene eso. No creo que Mark Ophiel tenga todo ese poder como para poder tomar una decisión por sí sola. No, yo creo que es la línea claramente debajo de Washington. Ahora, de que Mark Ophiel jugó su partido acá, jugó. Era muy evidente la manera en que él intentó potenciar la postulación de Efraín Alegre y al menos yo personalmente sería un obtuso si considero que no. De que no le salió la jugada, es probable que no le haya salido. De que van a seguir insistiendo. Por eso yo le escuché ayer a un José Ortiz como empresario muy mesurado. Él decía, esto va a tener su repercusión a nivel internacional para nosotros. Sabemos lo que significa que un gobierno tan poderoso nos ponga a nosotros la cruz y vamos a tratar de desmeritar los elementos. ¿Por qué? Porque pareciera ser que él partía de la premisa que estaban caminando al precipicio y que ya venían atados de pies y manos y una suerte de muerte civil. Ahora, los políticos, evidentemente, Rolando, que cada quien va a buscar. Y yo lo que creo que en la política criolla paraguaya, nadie es ni tan malo ni tan bueno. Y no creo que de un lado estén los francicanos y del otro lado los condenados al fuego eterno. Pero vea, y jodido, Jaime Munday, te dije, cuay, entonces tendríamos que nosotros también mantener el equilibrio como pensamos. La Fiscalía Zonal de Mariano Roca Alonso, Unidad Penal 2, ha librado orden de captura contra el Guillermo Saúl Américo. ¿Quieren pasar a hacer la denuncia? Vayan a la Unidad Penal 2 de Mariano Roca Alonso a hacer su denuncia para que este tipo de hechos no quede impune. Les aviso que la sucesión supuesta del comendador Correa ya es un tipo de estafa que se implementaron en los años 90, donde se den derechos y acciones, pero no existen bienes para repartir en la herencia. Este es mi santo, porque es el único que te da abundancia, prosperidad, todo, y el trabajo también. Agradecerle por la vida y de lo que nos ofrece él también. Con el milagro que tiene, siempre vamos progresando en la vida. Y que siempre nos provee el pan, trabajo en primer lugar, y su bendición para nuestra familia. Ayer se realizaba un allanamiento en Mariano Roca Alonso. La fiscalía desbarataba un esquema de estafas. Prometían herencias de un comendador, el famoso comendador Correa, un sistema de estafa que ya data de hace muchísimo tiempo, de la década de los 90, incluso ha sido en nuestro país, y no solamente en Paraguay, sino que también en Argentina, en Uruguay, en Brasil. Y muchos se preguntarán, ¿qué es lo que es la herencia del comendador Correa? Para entender este tema y antes de entrar a lo que pasó el día de ayer, para que podamos seguir el hilo de todo lo que se dio, voy a contarles más o menos cómo viene esto y que data ya de hace bastante tiempo, del siglo pasado incluso. Este sería el comendador Faustino Correa. Cuenta la historia que en el año 1776, en Río Grande do Sul, su padre recibió una importante herencia porque fue considerado como uno de los héroes. Así tenemos la imagen para ir compartiendo ya también, para conocer un poco de esta historia. Cuenta que en 1776 su padre recibió una gran herencia, hablamos de tierra, hablamos de oro, porque él había participado de alguna manera de la recuperación de Río Grande do Sul. Pasó el tiempo y él fue acumulando una riqueza enorme, incluso dice que tenía propiedades en Paraguay, en Uruguay, en Argentina, y por supuesto gran parte de Río Grande do Sul, que era suyo. Con el paso de los años, él fue teniendo hijos, dice que eran hijos bastardos, generalmente con esclavas. Tenía muchos hijos, ya en la última parte de su vida, él escribió su testamento y dijo que todo lo que él terminó heredando iba a pertenecer hasta su cuarta generación. Pero atención a esto, dice que la herencia solo se podía disponer 100 años después de su muerte. Y a partir de allí empezó toda esta historia porque aparecieron personas que reclamaban y que decían ser parientes del comendador Correa, en Uruguay, en Argentina, en Paraguay también. Y con eso también empezó a aparecer grupos que supuestamente ofrecían documentos relacionados a la herencia de este comendador. Y lo que se sabe en Río Grande do Sul es que ya no existe ni plata, ni oro, ni absolutamente nada relacionado al comendador. O sea que no existe absolutamente ningún tipo de herencia. Nosotros rescatábamos parte de lo que mencionaban los brasileños que sí son o fueron herederos de este comendador. Y quiero compartir con ustedes un poco de lo que ellos relatan con relación a la historia y lo que hay detrás de toda esta supuesta herencia del comendador Correa. El comendador Domingos Faustino Correa era hijo del tenente Domingos Faustino Correa, que fue en 1776 un de los heróis de la reconquista de Uruguay. El recebeu do pai dele, que el padre había ganado por ser uno de los heróis de la reconquista. Ganhou de un impío, una fazenda muy grande aquí. Y aquí desarrolló sus negocios. Fomos procurar el nombre de mi avó en relación y para sorpresa mi bisavó sería el hermano del comendador, que era el Manuel Faustino Correa. Estuve en Salto, en Uruguay, y en la época en 1777 un intendente de Salto era uno de los herederos del comendador. Fue quien me facilitó a tener alguna documentación. Y a conclusión que nos llegamos es que 30% de los Uruguay serían parientes del comendador. Y hablando de la herencia del comendador, ¿siguen los allanamientos Blanca López? ¿Siguen buscando a más integrantes de este grupo que estafó a un centenar de personas? Efectivamente, siguen los procedimientos porque esta es una estructura bastante grande. Aparentemente esta sería la casa de una de las personas que estaría involucrada. Específicamente en que en la elaboración de los documentos del supuesto banco que no existe, The First National Bank Gowey, que supuestamente queda en los Estados Unidos, y que supuestamente este banco sería el que acreditaría a las víctimas que de un grupo que ahora se está detectando, de un solo grupo, de que serían unas 325 personas, hablamos de grupo de WhatsApp, estarían supuestamente recibiendo un certificado de lo que sería la fortuna de 97.500.000 guaraníes. Estos certificados que ya lo tiene la producción habían sido realizados acá porque el banco no existe, pese a que hay muchas personas que siguen creyendo que el banco existe. El fiscal en estos momentos está tomando verificación del lugar. Aparentemente hay cosas de mucho valor en el interior de este lugar. Por eso es que ha solicitado que los propietarios verifiquen la información preliminar que teníamos, que esta sería la casa en donde se estarían elaborando estos supuestos certificados o carpetas que le entregaban en donde estas personas iban a tener una fortuna de entre 60.000 a 90.000 dólares de acciones, no parte de la herencia, sino de acciones del comendador Correia. Están verificando el lugar y a estas horas hay personas con mucho temor de que existan represalias contra las víctimas. Fiscal, ¿la casa de quién sería acá, fiscal? Esta es la casa, un ratito, dos segunditos. Tenía un miembro de la estructura. El que supuestamente imprimía los documentos apófricos, esos documentos que tenía el sellito de Tefir National Bank Group, Félix César Ramóa Borda. ¿Quién sería él? Él sería el que da los medios tecnológicos y imprime los documentos y entrega por orden del señor Ameri, le entrega a Nohera y después las víctimas también se le envían. ¿Falsificaban los documentos, doctor? No sé si decir falsificadas porque primero que nada se van con un sistema. Entonces, estamos ante una forma de estafa nueva que usan medios tecnológicos, pero esta estafa viene de los años 70, 80, 90. ¿Es privano también que sería privano? Sí, no quiero dar más datos en este momento por los procedimientos que vamos a hacer. Doctor, estábamos en la fiscalía. Hay gente llorando, que tiene miedo porque están pidiendo plata para pagar al abogado de Noguera. No solamente eso, sino que tienen miedo de esta gente porque le hace temer que ya van a perder todo su dinero que invirtieron. Señores, ya perdieron ese dinero. ¿Hay amenazas? Hay amenazas, vamos a ver las amenazas concretas. ¿Cuáles son? Y vamos a seguir estudiando. Las víctimas necesitan protección a testigo. Tenemos la ley de protección a testigo y tenemos el sistema de protección a testigo que ofrece la Fiscalía General del Estado. ¿Eso sería muy peligroso, doctor? No, los estafadores, discúlpenme, son la gente más cobarde que tenemos en este mundo donde si se les pilla se corren, ¿ok? O se quieren esconder. Doctor, hay un arma de fuego que se encontró que según datos de la Dimabel, esa tenía que estar resguardada en el depósito del Ministerio Público de la Dimabel. ¿Qué se sabe de eso? Espera un ratito, en el depósito del Ministerio Público, porque yo no me puedo hacer... ¿En el Ministerio Público? Ah, no sé. No sé. No sé. Eso llevó la policía para hacer las investigaciones. Dependiendo del resultado que tenga, va a ampliar la causa por reducción o por cualquier hecho que se asuma. ¿Estaba la persona buscada acá, doctor? No, no está. Supuestamente se estaba yendo a la Fiscalía, recién habló con el comisario, habló conmigo también, y le estamos esperando acá. Si quiero, me espera ya con sábado, no hay ningún problema. Algo muy importante, comisario López, ustedes hicieron todo el trabajo también de inteligencia, lo que significa la operación que realizaron ayer. La gente está juntando dinero para pagar la noguera. ¿Existe el dinero o no? ¿Existe estos bonos? Este señor, el argentino, ¿dónde? Bueno, dentro de las investigaciones, en cuanto a los certificados o bonos, como ellos lo llaman, ayer fueron incautados 750 unidades aproximadamente, que son objeto de las estafas correspondientes. Cada bono certificado tiene el valor aproximadamente de cobrarse, según lo que ellos estiman, es de 50 millones de dólares cada uno, una cantidad muy importante, por la cual también muchas personas se vuelven ciegos pensando en el monto. La persona principal de esta investigación es el señor Guillermo Ameri, una persona nacionalidad argentina-uruguaya que se encuentra aparentemente residiendo en uno de los estados de Brasil, escondido, por supuesto. Tenemos elementos suficientes, transacciones, transferencias, que lo ligan a él directamente en este proceso de investigación. De hecho, estamos juntando con el señor agente fiscal todos los elementos posibles, y ya de buena primera se va a solicitar la orden de captura internacional contra esta persona cabeza. ¿Existe o no el dinero? Existe, no, el dinero probablemente no exista, el dinero no existe porque se trata de una estafa. El dinero que existe particularmente son los sustraídos de cada víctima. Nosotros tenemos contabilizados 330 víctimas hasta el momento, y el dinero que realmente se da son de estas víctimas, que de acuerdo a la cara del cliente avalan dentro de los 1 millones, 5 millones, 7 millones o 1 mil dólares cada certificado, con la esperanza de cobrar una cantidad importante de 50 a 70 millones de dólares. ¿Puedo certificar todavía a cuánto asciende lo que habría recaudado esta red criminal? Nosotros presumimos que hay una recaudación aproximadamente de los conteos casi de 120 mil dólares aproximadamente por mes. Entonces, una buena, casi 1.000, 1.500 millones de guaraníes lo que están llevando, amén de lo que la mensualidad, estas personas están pagando porque son exigidos a pagar cierta cantidad para ayudarle a fulano, para el escribano, para el que hace los documentos, la fotocopia. Todo eso lo pagan todas estas víctimas. Entonces, en ese contexto hay mucha plata de por medio, particularmente, que las víctimas están dando. No así, la esperanza prácticamente que ellos tienen de cobrar es muy difícil porque estas cuestiones ya se han cerrado en el año 1969 aproximadamente. Bueno, están escuchando lo que decía. Tenemos, si la producción me confirma, el momento en que se realiza la entrega vigilada. Una nueva víctima que supuestamente se iba a sumar al grupo es la que lleva el dinero para realizar esta entrega vigilada y de esta manera ya es descubierto quién sería Carlos Noguera Amarilla, líder del grupo de WhatsApp de Mariano Roca Alonso que cae junto a su hijo, su hija y su esposa. Vemos el material. Ya avisamos que te está llegando mucho dinero en tu celular, que el hijo te manda así poder utilizar este código para que puedas decidir con ese código que tenía ahí ya no fue. Y yo voy a tener mensaje. ¿Qué? Acá han de cambiado, donde han de cambiado, porque no van dentro del código para tú o para donde ir en el plato. Entonces la licenciada entiende que en teoría se sienta, cuando hay gente mucha gente, ahí se siente Juan Daniel y él, en teoría, a los cobrados, y él lo que es es un militar y él más experto en manejar en la anigomática, a obrer el cuacado. Entonces, pero no jugás. En una semana, por ejemplo, si gente se piensa, está bien, 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 está bien. Ya que lo involucrese, a pesar de los problemas de acción, ya sé, porque vos, pues, te digo, ¿cómo voy a recibir la tratación? Ahora yo estoy a la realidad en el grupo, para que vos te entre de todo. Ya no entiendo. Todas las cosas, estas gestiones, hacen los secretarios fuera. Entonces yo, otra función, porque el ingeniero, todas las documentaciones, pone a mis nombres, yo, de poder totalmente sellado, porque él no puede venir acá, y es un hechacero. Entonces, acá el que va a hacer negocio con usted y con el banco, yo soy yo, con las órdenes, ingeniero a mí. ¿Sabes? Porque usted la podemos a mí. Entonces yo, cuando yo me vaya, la primera persona que tiene que estar en el banco, soy yo con mis familiares. Aseas, así, más malas cuartidades. Ahí hay unos cinco firmas que yo tengo que hacer en el tratamiento de ingenieros a mí. Ahí es que están en el banco. Si yo no vivo, se me van a ir por ahí a la mano. A pelleja a la imagen. Aseas, entregar a mi acá, que un día no nos contáis ni de la gloria. A ver, tengo la plata en América, que yo llega. Hoy llega acá. América, cuando se lleven, se vino a mí a la época, abas, llegan a los documentos, y ya pongan a los documentos, y ya pongan a las unas cifras, en la mesma cifras. Se co, a te haría de verdad, eh, mil dólares. ¿Eso sí? Entonces, más de 2.000 millones de guaraníes. No, más. 200 millones de guaraníes. Ahí está Blanca, 200 millones de guaraníes, decían, esta cámara oculta de esta mujer que llegó a pagar, por lo visto, ya desde hace un buen tiempo. Hace bastante tiempo, y no solo ella, sino también otros miembros de su familia, y pudimos dialogar con una de las víctimas. Más de 220 millones. Ella pagó con la esperanza de recibir ese certificado, recibir el dinero. Y ella ya había sido expulsada del grupo. Y atendé bien, Rolando, lo que pasó. Es que ella ya quería recuperar su dinero, y le decían, sí, el miércoles ya vas a cobrar. Esta es la entrevista. Yo empecé a través de una amiga, y fue ahí que llegué junto a este señor Carlos Nogueras Amarilla, a la casa de él. Y es que yo pagué a él. Siempre AME, supe, la hace plata y popes, y personas, la hace confianza. ¿Para qué? ¿En dónde tenía el dinero? En 2019, creo que fue hace cinco, seis años atrás. ¿Cómo es el dinero? Más de 200 millones, sino más, la AME, supe. ¿Para primero, existe gente pepalmina a nivel a pelleja se porte peñe engañate porque corte en estafa corte en fraude corte en estupidez mayor la gente la ya cree guau no existe el año cada ocho y elure la plata a la navidad año no vega tuvo y gustó 20 más navidad año no vengo oyer uren debe omeeta guauja y carpeta un millón 500 mil guaraníes cada navidad año nuevo primer lugar y segundo lugar a no es el primer lugar primer lugar de recobrar ante navidad a segundo lugar después de navidad bueno ahí está una de las víctimas blanca que cuenta que llegó a entregar inicialmente mil dólares después retiró otro más una imaginarte vos así tantas otras personas porque estamos hablando un centenar de víctimas que quizá hicieron lo mismo y nunca retiraron ellos ningún dinero tenemos el documento que dice de fir national bank group que sería una empresa de servicios fiduciarios pero encima es una tomada de pelo que realmente utilizan a personas a docentes jubiladas a personas trabajadoras que de repente no entienden inglés pero si entienden que necesita dinero por ejemplo la dirección de este banco americano queda el luis alberto de herrera mil dos cuarenta y seis en el tower uno no hay ningún edificio tower sobre luis alberto de herrera después dice wall street center no tiene ni pie ni cabeza este documento que es el que le iban a entregar a ellos y que supuestamente ya iban a cobrar pero atender otra cosa este hoguera decía que tenía contactos con fiscales con gente de la corte suprema con abogados y esto lo dice en una cámara oculta también el día de movimiento y los jueces oficiales que estaban metidos y acá hay varios gente por ejemplo el doctor que no muñoz ¿Qué pasa? Acá te sube Te voy a autorización para el juez Entonces ¿Quién más? Acá hay varios números Hay varios fiscales Hay muchos de esos socios Que están en la negociación Acá hay mucha gente Aquí hay ingeniero, doctor El fiscales ¿Quiénes son los senadores? ¿Ellos están comprando o están haciendo esto? No, ellos compran la acción de Almeri ¿Y quién más tiene? ¿Y todos los 132? ¿El diputado tiene? ¿El diputado no? ¿Y de la corte en dónde hay? 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 ¿Para grabar? ¿Para hacer telefónica? Bueno, ahí está Blanca Se escucha claramente Que hablaba de contactos En altas esferas del poder Así mismo Y hay audios Que está enviando hoy Guillermo Saúl Ameri Guillermo Saúl Ameri Que tiene varias identidades Guillermo Saúl Ameri Guillermo Cristaldo Ameri Guillermo Saúl Ameri Videla Tiene causas en el Brasil Entre ellas Por coacción o abuso sexual Y hasta el momento Se desconoce dónde está Pero desde dónde está Está enviando amenazas Si la producción me confirma Si tenemos los audios Porque esas amenazas Están diciendo Que sí existe el negocio Que sí van a cobrar su dinero Y que formen Que hagan unas firmas Para poder esto presentar A la fiscalía Y desestimar Y también algo muy importante Están pidiendo plata Para pagar Al abogado de Noguera Para que salga en libertad Pero lo que piden ahora Es que se haga La denuncia formal En el ministerio público Para que de esta manera Haya una causa Abierta contra ellos ¿Quién es el fiscal? Fiscal ¿Usted estaba en la llenamiento? Sí ¿Hay policía adentro? Sí ¿Hay policía adentro? ¡Oficiales! ¡Abran! ¿Qué pasó Blanca? Ese sería el dueño de casa El hijo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el dueño de casa? Félix Llegó Félix Félix El que haría esos documentos Que le mostré del banco Llegó Y le llaveó A los policías adentro Y asistentes fiscales Y al fiscal afuera Él sería El técnico en informática Que supuestamente Se iba a presentar a la fiscalía Pero vino llegando en short ¿Quién está con orden de captura Blanca? Sí Había orden de allanamiento para él Y sería En este caso Ya podría ser El quinto detenido Porque Si tenemos a vista Ese documento El del banco El de The First National Bank Que sería Supuestamente El que elaboraba Esas documentos Esas documentaciones Vamos Entra un niño 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 Tapamos Sí Vamos a volver contigo En seguida Blanca Para seguir ampliando Este tema Este procedimiento Que está en curso allí También vamos a ver La determinación Que adopta El fiscal Itálico Riense Con relación a esta persona Que entraba Porque acá en piso También tenemos Con Silvio Más derivaciones De este enorme esquema Que fue descubierto En las últimas horas Gracias Blanca Bueno Esto saltaba realmente En las últimas horas Porque es un esquema Que ya se había aplicado Desde hace bastantes años Como estábamos señalando También La novela De la supuesta fortuna Del comendador Faustino Correa Sigue dejando víctimas El allanamiento A este inmueble Propiedad del señor Carlos Noguera Donde funciona también Una empresa De construcciones El momento de su captura Ayer y de otros miembros De su familia Investigados por este Monumental esquema De estafa La gente se preguntará Donde fue a parar Toda la plata Que recibió Don Carlos Noguera Él se quedó con una parte Envió a quien Al señor Ameri Que es el prófugo Y principal cerebro De este esquema Parte del grupo Que él mismo creó El grupo especial Le llamaban El grupo de WhatsApp Donde un grupo selecto Podía ingresar Para formar partes Previamente tenía que abonar Esta suma En dólares Inclusive Avanzamos con otras Imágenes Tiene que ver ya Con la orden de detención Precisamente Que dictó La fiscalía Contra Guillermo Saúl Ameri Nacionalidad Argentina Uruguaya Decía también Esto ya se remitió También al departamento De lucha contra El crimen organizado De la policía nacional Donde está Guillermo Saúl Ameri Es la pregunta Que surge Por el momento Avanzamos El perfil Que presentaba Él en redes Sociales Decía ya Blanca Con otra identidad Incluso O intercambiando Identidades Como supuesto Empresario Comerciante Broker Agente bancario En fin Supuestamente Integrante De un Inexistente Banco Con sede En Uruguay Y con una agencia Supuestamente En Ciudad Capital También Es el perfil Que aparece En las redes Sociales El reporte Policial Porque ya tuvo Una intervención La policía brasileña En su momento También Una intervención Sobre Guillermo Saúl Ameri Fue encontrado Con 18 mil Dólares Sobre la ruta BR470 En su momento Una intervención De la policía Rodoviaria Federal Fue identificado Demorado En su momento Aparece con Nacionalidad Argentina O con Lugar de nacimiento En Argentina Y con Última residencia En Gramado Estado de Río Grande Del Sur Precisamente La fotografía También Del hombre El más buscado Ahora Y el otro Perfil Que usaba El de Guillermo Cristaldo También Aparecía así Y Banco de negocios Dice también Ahí Vive en Punta del Este Aparece allí En su perfil También Es el mismo Es el mismo Que tiene que Responder Ante la justicia Y hablábamos De un montón De audios Que forman parte De la carpeta De investigación Del fiscal Itálico Rienzi En este audio Escuchamos a Don Carlos Noguera El detenido Ayer Es el principal Procesado Al menos Por ahora En una conversación Grabada con Autorización judicial Con Doña Genara Una de las víctimas Pero que sin embargo Habría Se habría percatado Ya Luego de algunas entregas De dinero Que hizo también Le explica Que estaba a punto De cobrar Supuestamente Junto a otras 18 personas Y que estaban en juego 9 millones de dólares Y que le dijo Noguera Escuchemos Escuchemos Porque siendo Hay un Haciendo Haciendo 80 personas Haciendo 80 personas Siempre Haciendo 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 2 mil Llego Pero 2 mil Lejos Haciendo Haciendo Más 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 Bueno Doña Genara Que arrastró También De alguna Bandera A su Sobrino Otro Que tenía También El sueño De De Cobrar Estos Derechos Estos Bonos En fin Que Peles Apócrifos Existían Que le dijo Al sobrino Esta vez Don Carlos No era Genial Genial Si Si Cuando yo Hablo Con él Siempre Hago Así El trato Con el Ingeniero Y con la Gente Porque Es El dueño De la Negociación Y ahora Está explicando En el Grupo Tu Que Seguramente Escuche Porque Ya En el Grupo Que Mañana En martes Y miércoles Ya firmamos Las documentaciones Y nosotros Estamos Primero Ya tenemos Que Cuidar Esta semana Entonces Mi amigo Como buen Consejo De Persona Si es que Poder aportarlo Que ya estamos A los minutos 90 Para que Empiece Esta nueva Condición Bueno El caso Está caro El fiscal Itálico Rienzi Que Enista A las Otras Víctimas A presentarse Y a Entregar Cualquier Tipo De Documentación O Prueba Que Puedan Tener En contra De Noguera O De Otros Miembros De Esta Verdadera Mega Estructura De Estafa Bueno Seguiremos Hablando De La Sobremesa Es decir El Hambre Con Las Ganas De Comer Muchos Incautos Y Otros Que Evidentemente Se Creían Más Pillos Que Los Propios Pillos Ahora Vamos Hasta Ciudad Del Este Están Nuestra Compañera Elba Con Detalles De Este Hecho Que Sin Dudas Ya Demandó Intervención De La Policía Un Hombre Que Atacó La Casa De Unos Años Tuvieron Que Terminar La Relación Tienen Una Hija En Común Inclusive Hay Una Menor De Por Medio Después De Este Hecho Después De Atacar La Casa El Salió Como No La Encontró La Buscó Cerca Del Gimnasio Y Allí La Persiguió Ella Estaba En Su Vehículo Estaba Con Un Joven También Lo Llamativo Aquí Es Que El Hombre Ya Está Siempre Anda Armado Me Dice La Víctima Que tal Como Está Sufrido Un Ataque Por Parte De Tu Discuario El Me Siguió Me Siguió Con Armas De Juego En Mano Y Ahora Están Diciendo Que No Que No Es Armas Dicen Que No Había La Evidencia Suficiente Siendo Que Él Se Fue En Mi Casa Violentó Las Las Dos Puertas Para Que Entre Para Que Entre Mi Pieza Para Que Entre Mi Casa No Solamente Porque No Me Encontró No Llegó A Pasarme Nada Gracias a Dios Que Yo No Estaba En ese momento En el Lugar Después te buscó Cerca en el centro de Franco Estaba recorriendo por Franco buscándome a mí y yo salí del gimnasio como para irme en mi casa ahí él me reconoce mi auto y empieza a seguir y yo me iba a bajarme abrí la puerta así como para bajarme y ya veo que él corre con arma en su mano y yo empiezo a acelerar y correr de él si visto la patrullera me fui en contramano y me quedé ahí luego se baja mi amigo que estaba conmigo se baja y le dice a los policías que está pasando pero él se quedó más hacia el fondo se quedó más hacia el fondo y se quedó él ahí y luego se fue la patrullera cuando se fue la patrullera él ya se empezó a reír y enfrenta mismo al policía él dijo lo preocupante aquí son las amenazas vos tenés audios tenés videos tenés todas las evidencias que presentaste en la fiscal tengo audio video mensajes mis hermanas todo en la fiscalía esa digamos frecuencia de violencia vos sufrías todo sí cada año cada que yo tengo pareja cada que él ve que yo publico que estoy con una persona es porque esta vez alzamos en el face puse mi foto de perfil no pasó ni un mes y él se fue ya otra vez en mi casa a hacerme lo mismo que siempre que cada año hace claro que sí ahora que veo que está libre mucho más ellos me están diciendo que no hay la evidencia suficiente siendo que de todo ya le mostré a ellos no sé qué clase de evidencia quieren verme muerta primero para que ellos hagan algo terrible lo que dice ella quieren verme muerta para hacer algo dice el caso está a cargo de la fiscal Vivian Sánchez en este caso de presidente Franco ella ya declaró también declaró un testigo el joven que estaba con ella trajo más testigos todas las evidencias y los audios que son contundentes ya nos pasó también aquí ella y bueno hay que ver qué hace la justicia en este caso para evitar otro otro feminicidio en el Alto Paraná pendiente precisamente el avance investigativo gracias por este contacto hasta otro momento un placer otro trabajo en vivo y en directo Raúl Bogarín el vuelto del truco o en realidad el truco del vuelto va al juego de palabras en qué consiste esta historia contanos es una persona que está circulando en la zona de Nyenbú Lambaré Fernando de la Mora Luque está recorriendo departamento central para ingresar a un negocio y él su arma principal es un 100.000 guaraníes que no lo termina utilizando sino que para embaucar a las víctimas estamos aquí con una de ellas en este caso pudieron evitar de que esta persona pueda llevarse el vuelto cuál es el sistema que utilizó acá en el negocio cómo te va si qué tal buenas tardes buenas tardes bueno así como le comenté el señor viene te pasó sus 100.000 y te hace un juego con las manos ahí te da te saca te da te saca y te pide que le vuelva el 100.000 luego te quiere dar otra vez la compañera que estaba en el turno anoche puso puso el dinero acá en la barra y en ningún momento guardó su dinero siempre estuvo acá hasta que el señor le volvió a pedir el dinero el señor vino a llevar dos gasosas en lata que le alcanzaba 14.000 guaraníes y como le pasó un 100.000 entonces le dijo dame no me traje el 100 yo te voy a dar un 4.000 lo te voy a dar sencillo entonces le sacó el 100.000 guardó en su bolsillo sacó su billetera donde no tenía ni un peso en ese momento ya dejó el 100.000 en su bolsillo y le hizo un juego de palabras a la compañera le dijo que le dé otra vez el 100.000 que le devuelva que le iba a dar sencillo luego ese intercambio de palabras y dinero le dijo no no yo ya te guía el 100.000 le dijo entonces como la compañera tenía acá el 100.000 sin guardar en la caja se dio cuenta que el dinero todavía no estaba en su billetera entonces le pidió al señor que le o sea le dijo al señor que no que todavía no le pasó el 100.000 de esa manera el señor quiere hacer el juego de palabras engañarte y como vimos hace datos en los videos siempre es 90.000 lo que el señor quiere llevar en este caso el señor quiso entregar 104.000 le pidió otra vez esos 100.000 le quería llevar el vuelto de 90.000 e irse la compañera se dio cuenta enseguida que no guardó el dinero y que el señor volvió a guardar en su bolsillo entonces le dijo que íbamos a revisar las camas entonces el señor agarra sus cosas y se va ahí ese es el momento en que él pierde prácticamente en este juego de palabras que hace él porque ya no iba a poder refutar si si una vez que o sea por suerte acá en el local tenemos cámara creo que en el otro local que fue en la mare también tenía cámara y bueno eso es prácticamente lo que ayuda mucho y también tener una forma de un control del dinero como hizo la compañera que no guardó en su caja su dinero porque el señor te pasa su dinero y luego te pide otra vez mete en su bolsillo saca su billetera mete en su bolsillo saca su billetera y así te hace un jueguito ahí de palabras y se va bien y se va bien y te quiere engañar con el tema de la plata te quiere llevar el vuelto sin pagar nada Raúl y aparte quiere llevar las drogas se usa otra vez o el producto que pide en todo caso impresionante como actúa esta persona y ya ha hecho a varios negocios hay algunos que no le sirvió hacer todo este juego porque se dan cuenta a través de las cámaras exactamente Raúl una consulta la compañera pudo precatarse si ese billete de 100 mil que estaba ahí entre el va y viene va y viene era un billete real o era un billete falso porque también puede ocurrir eso si el billete era real o falso no se pudo con billete real billete real billete legítimo la forma de actuar del señor es súper normal el señor viene te pasa su plata te pide lo que quiere siempre pide un producto de valor pequeño con el que se pueda dar mucho vuelto en sencillo en este caso alcanzó 14 mil guaraníes más dos gaseositas y eso es lo que aprovecha porque famoso que te bajen los negocios y te dicen te voy a dar 2 mil y ahí vamos a completar para que no le des tanto sencillo y trata de buscarte la vuelta a algunas personas de buen corazón en este caso esta persona se quería aprovechar de esa situación y se aprovechó en varios negocios gracias Raúl muy amable ojo con esta persona que está circulando por central